Me siento súper bonding, ¿verdad? Como diríamos, es un grupo que yo creo que tiene muchas energías, mucho por dar, mucho por conocer. Me siento bien porque soy como maestra de ellos en un momento, pero después ellos son los que me van a educar a mí en el área de salud, ¿verdad? Que para nosotros es bien importante. Y seguir dando los excelentes servicios a estos menores que tanto lo necesitan. Así que estoy feliz. Yo creo que esta locura que ellos dicen tener, ¿verdad? Es parte de cosas nuevas que van a venir a nuestra institución. Ya yo estoy haciendo una cita esta semana para contratar a los doctores, ¿verdad? Tenemos que prevenir que esos niños nos caigan en hospitales, ¿verdad? Tenemos que prevenir que estén en riesgo también en las calles, constantemente en los carros. Así que tener un doctor allí me facilita tanto a los niños como a nosotros, la institución, ¿verdad? De tenerlos más seguros. A largo plazo, que Abarca siga firmando contratos conmigo que a mí no me molesta. Así que, y que siga haciendo proyectos también para Puerto Rico que tanto lo necesite. Thank you, Abarca.